Hola, bienvenidos a las Video Reviews de los Podcasts sin nombre de Andy Lucas, como siempre con vosotros, yo soy Andy y yo Lucas, y hoy os traemos una Video Review del BlackBerry Z10, el terminal táctil de BlackBerry, no, es que estoy subiéndolo para que vean el BlackBerry ahí, vale, este terminal, pues bueno, podemos encontrar que es bastante diferente a lo que la empresa canadiense nos tenía acostumbrados, no es un terminal QWERTY, es canadiense BlackBerry bueno, RIM, es BlackBerry, con la manía que le tienen los americanos a los canadienses pues es canadiense, y los usa, gusta mucho, bueno, este terminal tiene un grosor de 9 milímetros es bastante finito, mide 130 milímetros de alto y 65 de ancho, y bueno, tiene un peso de 135 gramos, que bueno, está... ¿Quieres compararlo con un iPhone 5? No, me coge... Digo de tamaño, para que lo vea, más o menos, son bastante... Sí, lo único que el BlackBerry Z10 es más ancho Es más, si lo miras por detrás, bueno, este es que tiene funda, pero por detrás se parece mucho por delante de este... Ah, vale El iPhone 5 Vale, vale Bueno, ¿qué más tenemos? Tiene una pantalla, vamos a enchufarla, para que se encienda Una pantalla de... Hostia, ¿cómo has tratado de arrancarlo, eh, Carlos? No podía Una pantalla LCD de 4,2 pulgadas, con resolución 1280 x 768, con 16 millones de colores, capacitativa... Bueno, 16 millones, uno arriba, uno abajo, tampoco nos vamos a pelear De tipo LCD, y bueno, con soporte multi-touch, y bueno, lo básico, ¿no? Multi-touch Es que me ha salido multi-touch Multi-touch ¿Qué quieres? ¿El logotipo este es táctil? No, ahí hay un sensor... Para desbloquearlo Ahí hay un sensor que permite hacer los gestos con los que funciona este nuevo sistema operativo que es BlackBerry 10 El sensor gestual Sí Bueno, vamos a hablar de... Trata de arrancarlo, que se nos va, se nos va No, no, pero si lo que quiero es que se vaya Lo que quiero es que se vaya Se nos va Tiene un procesador Snapdragon... ¡Fuera! Vale, ya está Tiene un procesador Snapdragon Tiene un procesador Qualcomm Snapdragon Dual-Core a 1,5 GHz y una GPU Adreno 225, ¿vale? Las cámaras son la frontal de 2 megapíxeles con resolución 720p y la trasera de 8 megapíxeles con flash LED que luego veremos que tiene un software bastante chulo en cuanto a la cámara, quiero decir Luego tiene, por otra parte, los botones de volumen y un botón de acceso para lo que es el Siri de BlackBerry que luego lo veremos Es que hasta Siri, hasta Ring, que era lo único que había decente en el mercado que no se copiaba, se lo ha copiado, ¿no? Sí Windows 8 no tiene, ¿no? Windows 8 sí, que tiene una... No me acuerdo cómo se llama ¿Tiene asistente? Sí, no me acuerdo cómo se llama Bueno, aquí tiene el altavoz y aquí tiene una conexión micro USB Uy, espérate, creo que no se ve Acércala un poquillo más Vamos a hacerle cubita, vamos a hacerle cubita Es que está oscuro y no se ve Ahora sí que se ve Vale, micro USB Micro USB y lo otro creo que es mini HDMI, pero no estamos seguros Y bueno, aquí el logo de BlackBerry, por supuesto Bueno, eso en cuanto al aspecto exterior, ¿no? Podríamos decir Al aspecto interior, ahora tienes que tirar contra el suelo Para verlo, ¿no? No No Vaya caca de video review Bueno Tendríamos más visitas, lo sabes, ¿no? Hombre, pero es que... Vamos a encenderlo Aquí tiene un sensor que detecta los gestos y aquí arriba tiene otro ¿Vale? ¿Así? Si, ¿no ves que cuando hago así? Yo pensaba que lo de arriba era pantalla No, no, es sensor también Bueno, está la pantalla inicial de BlackBerry 10, ¿no? Aquí nos saldrían las notificaciones Y en este caso tenemos un WhatsApp Si tuviéramos llamadas, mensajes, lo que sea ¿Es un WhatsApp eso? Sí No ves el símbolo Vale Joder Podría ser un mensaje o una llamada perdida No, es el símbolo de WhatsApp de toda la vida Bueno, aquí sale el reloj con la fecha de hoy Y bueno Un poco de propaganda Un poco de propaganda Es nuestro sponsor Que no lo ha prestado No lo ha prestado, sí Y bueno, espera que se apaga Tenemos también un acceso a la cámara Que simplemente sería dejarlo pulsado Y dejarlo pulsado Dejarlo pulsado Es que como tienes las lorzas Es que no veo Voy a pulsarlo yo que tengo lorzas normales Ahora, dale Sí, no puedo Ahora Y bueno, cuando rodara del todo se activaría la cámara Luego lo veremos Lo que he sacado desde aquí arriba es el modo noche Que simplemente deslizando se activa el modo noche Es como una cortinilla Sí Se activa este relojito Que pone la alarma, podríamos decir Y desactiva las notificaciones Y se puede quedar así O se puede apagar del todo ¿Vale? Simplemente luego lo levantas Lo levantas Y en modo de día Y ya está Ya se activa todo Y es todo bello No como el modo noche del iPhone Que ya sabemos Nuestro modo noche es perfecto Bueno La pantalla de desbloqueo Simplemente pulsamos abajo Como veis ya empieza a semitransparentar lo que hay detrás Y ya está desbloqueado Es como un abra calabra Sí, una cosa así Un parecido Bueno, aquí arriba tiene el botón Es que eso no lo he dicho Tiene el botón de bloqueo Bloqueo, desbloqueo Y tiene un conector mini jack de 3,5 Y un alto Y un... Otro micrófono Se nos va, se nos va, se nos va Ya esto Es que está puesto en un tiempo de esto muy corto Y entonces yo como soy de explicación alta Sí, que te enrolla, vamos Sí, un poco, sí Vale Claro, como luego el que sube los vídeos de YouTube soy yo Bueno, aquí vemos el aspecto general, ¿no? Esto sería la lista de aplicaciones Que en este caso están ordenadas por carpetas Porque, pues bueno El sponsor lo quería así Lo quería así Con las carpetas Pues ya está ¿Vale? Tenemos un acceso a la cámara Un acceso a la búsqueda Y un acceso al teléfono ¿Vale? La búsqueda esa que es una copia de Spotlight O algo de eso Eh... Es más... Perdona Spotlight se copió en su momento Perdona Spotlight lleva toda la puta vida en Mac Entonces no se copió de nadie Spotlight se copió en su momento No se copió de nadie De Just Type De WebOS WebOS Pero te estoy diciendo que lleva en Mac En Mac Sí ¿Desde cuándo? Pues desde el año 1800 Sí, claro Que aún no habían nacido en StitchJob Habían ideado Apple 1 Pero... Bueno, aquí simplemente deslizamos hacia abajo Y sale una barra de controles rápidos Con acceso al Wi-Fi La rotación Pero vamos, eso ahora prácticamente lo tienen todos los móviles Bueno, sí Es muy parecida a la de Windows Phone Por cierto Se parece bastante Creo yo, vamos Pero... Es que como no hemos probado ninguno Ya Tenemos en vista un Lumia, ¿no? Sí, sí Tenemos en vista un Lumia 520 Pero aún no hay nada Tiene que dejar nuestro sponsor Nuestro sponsor Bueno, si entramos en una carpeta Pondra frutas y verduras, Raquel, seguramente Si entramos en una carpeta sale esto Para ir atrás simplemente Podríamos hacer así ¿No? Pues no Hacia arriba Vale Hacia arriba desde abajo Lo tienes completamente Controlar Los gestos todavía no los controlo Todavía Lo tienes completamente controlado Vale Vamos a entrar Bueno, vamos a abrir alguna aplicación Para ver la multitarea Por ejemplo Vamos a abrir configuración Configuración No le doy Trata de arrancarlo Yo creo que el problema es las lorzas Pues es que no puedo No es La yema esa la tienes pasada No Yo creo que se queda en clara No ya la yema Porque tengo Es que lo estoy usando con la mano que no toca Vale, ya está Vale Por ejemplo Esto es la multitarea Como veis va cambiando En este caso el calendario En lugar de previsualizar la aplicación en sí Pues nos da El día Que ha cambiado Sí Por ejemplo entramos ¿Vale? Y salía esto Cuando salimos sale eso Y cambia Y nos sale El día de hoy Y si tuviéramos agenda Pues la agenda ¿Vale? ¿Y por qué cambia? Pues porque es así ¿Y si yo no quiero que cambie? Pues te jodes Por ejemplo aquí en las llamadas también Aquí nos salía todo el listado Y si hacemos así Ahora nos salen los últimos contactados ¿Ves? ¿Sí? ¿A qué mola? Pues no entiendo por qué Bueno Por la razón que sea Bueno aquí tenemos la pantalla 1 Si tuviéramos más aplicaciones Saldría la 2 La 3 Luego a la izquierda Tenemos la multitarea Y si vamos más a la izquierda Tenemos ya el BlackBerry Hub Que es como un centro de notificaciones Total Podríamos decir Que bueno Pues eso es Y luego si vamos Uy Ya está ¿No queda más? No que sí Que si vamos más hacia allá Ya sale el control del BlackBerry Hub Notificaciones BlackBerry Messenger Como no El Whatsapp Y luego los correos Vale Salimos Vale Para quitar una aplicación Simplemente pues tendríamos que Darle a la X de abajo Que es un poco incómodo Que sería más fácil hacer así Como hacía huevos Sí, sí Sería más fácil hacer así Y algunos teléfonos Deberían de Acrimatarse Sí Es un gesto Que está de toda la vida Y no tiene otro Es un gesto No tiene que ser Es como el pinchan zoom Que lo utiliza todo el mundo Porque no puede ser de otra forma Pues es este Es un gesto ¿Qué quieres que te explique? Un gesto copiado impunemente Por una empresa maligna No Fue Fue un sistema operativo agonizante Que quedó en el letardo Y nadie le hizo ni puñetero caso Y ha sigo reflotado Reflotado Gracias a IOS Por una completa injusticia Reflotado Y por la mezquinidad de la empresa Incompetencia No De la empresa Simplemente no Eso fue Microsoft Ahí yo estoy convencido Que fue Microsoft Bueno Vamos a entrar en alguna otra aplicación Simplemente Vamos a entrar en Blackberry World Que es la tienda de Blackberry Que bueno Blackberry World No es que tenga Excesivamente aplicaciones Pero bueno Tiene algunas Por eso te las ponen en grande ¿No? Porque así llenan más Tiene aplicación del mundo ¿No? Y bueno Vemos aquí abajo Que normalmente También ves sus zombies También ves Vemos aquí abajo Que normalmente salen Estos tres puntitos Estas tres rayitas Que son tan características Ahora de las nuevas aplicaciones De Google en Android Sí Que casualmente Si tocamos Pues hace el mismo efecto Que en Android Sale una barra lateral Eso me acabo de enterar yo hoy ¿Quién se la habrá copiado? Pero bueno Sí, ha sido una ¿Quién se la habrá copiado? Una inspiración Vale Tiramos hacia arriba Android no es capaz De copiarse eso No Yo creo que te has confundido No Debería de estar de antes En Android No puede hombre normal Android no tiene esa cara tan dura Y tan poca vergüenza Para copiarse esas cosas ¿Me deja seguir? Sí, sí Vale Vamos a abrir Por ejemplo En el calendario Vamos a abrir Vamos a abrir Vamos a abrir Por ejemplo La galería de imágenes Aquí sale una imagen De unos churros Unos churricos Vamos a ver Multitouch Multitouch Unos churricos Multitouch Así de lejos parece un mojoncillo La opción de compartir Que es mejor Que hasta en el iPhone Que a vosotros Nos sale cuatro aplicaciones Aquí mira si han salido Y eso que Blackberry Acaba de empezar Como aquel que dice Bueno Podemos entrar en más Aplicaciones Como por ejemplo La de clima ¿Vale? Simplemente hacia un lado Iría cambiando de días Y A cambiar de día Claro Yo creo que era el mismo Que no era el mismo Y si ahora lo dejas ¿Qué hace? Es que No hace una gracia esto Sale eso La previsualización del día Y aquí salía La pantalla de aplicaciones Y ahora No acabo de entenderlo yo Porque si yo quisiera Que saliera esa pantalla Yo lo dejaría en esa pantalla Y cerraría Digo yo, ¿no? Pues no Es una opción Es una tocadez de pelotas Pues no Es decir ¿Tú quieres que se quede Esa pantalla? Pues yo ahora te pongo La que me pase de los huevos Pues no Bueno Si le diéramos a la búsqueda Saldría el Just Type Bueno La velocidad ha sido asombrosa ¿Qué? La velocidad que le ha salido la barra Pues vamos a Probar otra vez Vamos Ha sido Uff Uff Ni hace ruidito No sé si se oirá Sí, sí Bueno Luego probamos el teclado El Blackberry Es que no puedo Sigo Sigo votando Porque cambies de Lorza Prueba otro dedo Pues si es que no puedo Porque estoy incómodo Así de lado Prueba el de en medio No El de en medio no Vale Y vamos a probar Vamos a ver la cámara ¿Vale? En este caso tiene tres modos Tiene foto Tiene vídeo Lógicamente Y luego tiene esta tercera opción Que es la de la carita esta Que es principalmente Para arreglar fotos Cuando salen mal Yo voy a poner un ejemplo Vamos a poner Yo tengo Tenemos a nuestro modelo Sí ¿Vale? Tenemos a nuestro modelo preparada Nos estamos con el Begoña Esta es de coña No se ve No se ve Espérate A ver Bueno se ve un ojo Begoña Ah pero no te se ve en tu móvil No No ve en el móvil Vaya caca Pues a ver Ponlo más poca No vemos No vemos Seguimos sin ver No se ve aún Aquí en el móvil sí Pero en la cámara no Normal Pues si no bajas el puto móvil Ah vale Obviamente no se ve Pero y ahora como le doy Ah claro Espera Espera No le des que voy a poner en marcha ¿Ves? Ya llegó tarde Ahora te digo Coño Si estás moviéndose No se mueve la foto Que ya has llegado tarde Pues espérate Otra vez Ahora ¿Vale? Hace como una ráfaga de fotos ¿Ves? Así grabo más a gusto Una ráfaga de fotos Que si vamos a este cursor De aquí abajo Simplemente iría pasando Entre la ráfaga que hemos hecho Como veis se mueve la boca Y no se si se llegan a cerrar los ojos Si es que Ahí no veis que se han cerrado los ojos Entonces nosotros elegiríamos La foto como la queremos Así Le daríamos a ok Y ya va ¿Vale? Por ejemplo Bueno luego la cámara de fotos Pues simplemente es una cámara De fotos normal ¿No? Hacemos foto Foto ¿Vale? Va bastante rapidillo Si, si El obturador es bastante rápido Aquí tenemos algunos ajustes Pero bueno Ya lo tenemos A ver que hace la cámara Cuando cambia Mira Se pone Se pone seria Solo Igual que la búsqueda Se pone búsqueda Se pone el icono Bueno Cerramos Esto evidentemente Si tenemos demasiadas Baja hacia abajo Y sube hacia arriba Es decir Hace scroll No hay ningún problema Vale Y Me dejas en paz Vale Y que más podemos ver Bueno vamos a ver Bueno espérate Te tienes que quedar así Vamos a poner como estaba antes Es que yo así estaba Es para joder Yo estaba más cómodo así Bueno da igual Bueno vamos a probar Yo estaba más cómodo Estumbo a la maca Y estoy aquí también ¿Sabes? Vale Vamos a probar el control Por voz de Blackberry Que como recordáis Está un botón aquí Simplemente dejamos pulsado Se están indexando Sus contratos Que timo es este Te está leyendo Pero me da igual ¿Este qué timo es? ¿Este? Me rí A ver ¿Qué probamos? Desea buscarse esta en esa No es tan tonta que no ¿Qué tal te está leyendo Iguales que tengas en internet? Sí Qué rápido habla ¿no? La voz es parecida a Siri No Es loquendo ¿Es loquendo? Yo creo que sí ¿Qué es loquendo? Loquendo es eso ¿Qué desea hacer? Comer gambas A ver ¿Desea buscar comer a mí en internet? Sí ¿Quieres callarte y dejarme un paso? Yo creo que va de puta madre Creo que ha quedado claro Bueno ¿Qué pasa? Está ¿Qué desea hacer? Que ya te lo he dicho Vale Le quita eso Estamos perdiendo el tiempo Ya está quitado Como veis No se queda en previsualización Simplemente se quita ¿Vale? Y aquí las cuatro fotos Van cambiando también Es un Ah, la galería va cambiando Es un detalle Tenemos café Tenemos churros Sí Todo lo que os podáis imaginar No va a salir A ver Vamos a la ¿A dónde iba yo? ¿A la galería era? ¿Para qué? La música, ¿no? No Ah, sí ¿Para la música? Bueno, la música es que no hay No es música No Ah, yo ya sé Yo canto, yo canto Yo ya sé dónde iba Eso tiene derechos Pues yo la canto diferente Y queda mal Vale Esto es el Docs2Go Que es un gestor de archivos Archivos, no De documentos Office Vaya Y bueno Vamos a poner a crear un Doc Para ver más que nada El teclado BlackBerry Vale Le damos Y sale Como veis sale una lupita ¿No? Sale lupita ¡Un guacapeño! Se me ha hecho risa Ya está Bueno Vamos a empezar Dejemos Dejemos de lado Vamos a darle a la H ¿Vale? Como veis Le he dado a la H Y encima de la A Sale la palabra hasta Encima de la E Que no sé si se ve Bueno, se debe porque esto salta de High Definition Por ejemplo, sale Hola Voy a poner el teclado solo Claro, pero es que ahora Cuando haga así Tendrán que ver Que se pone Joder, vale Pero bueno Por ejemplo Tú escribe y luego lo vemos Vale Pues por ejemplo Hola Que Que Ay Que te Que te quiero Y a ti también Y a ti también Tío Que Que ¿Cómo sigues escribiendo? Te Pueden Resultar Muy Importante Por ejemplo Hombre, evidentemente Esto se adapta A la forma en la que tú escribes Pero yo creo que es un engaño No Yo creo que Eso te sugiere las palabras Es que te hace adaptarte a ti No Sí, porque como tú eres perrango Eres de De dedo cansado ¿Quién yo? Sí, cuando vas a escribir Ya dices Voy a escribirte Y escribes lo que él quiere Hombre, normal Que escriba Si quieres acabar rápido Pues pim, 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 pim Pero él te hace la frase Es como tener un Es como un Casanova de estos ¿Cómo se llama? Un cirano de Bergerat Que te está chivando Lo que quieres que diga Qué mongo eres ¿Verdad? Y bueno Básicamente Es eso No sé si quieres añadir Ahí lo que molaría Es escribir así Palabras muy malsonantes Por ejemplo Así durante un rato Escoroto Por ejemplo Durante un rato Entonces se quedarían grabadas Escoroto es malsonante Se lo devuelves al amo Y cuando vaya a escribir Un mensaje a su novia Que te escroten Te escroten la cara Cuando tú quieras ¿Sabes? Y bueno Básicamente Este es el nuevo terminal De BlackBerry Hay algunas especificaciones Que les he dicho Por ejemplo La duración de la batería Pero podremos vivir con ellas No te preocupes Bueno la batería es de 1800 mAh Y con 3G Se nos va Con 3G puede durar hasta 305 horas Por ejemplo Y en conversación hasta 10 Y bueno Tiene lo básico GPS Bluetooth Tiene NFC ¿Tiene NFC? ¿Quieres que probemos el NFC? No sé Me da un poco de vergüenza eso Bueno es que está desactivado Vamos a activarlo Vamos a configuración Pero no está en la barra esa Que he hecho chifirulis Trata de arrancarlo No sale No sale Trata de arrancarlo Carlos Aquí se ve que no sale NFC Activado Vale Y ahora vamos a poner Por ejemplo Esta foto Otra de comida Que somos jalapanes Vamos a acercar Ahora vamos a hacer El aparamiento de la burra Ya está hecho Ahí ha hecho el aparamiento de la burra Sí Recibir Recibe Y como ves Rapidísimamente El aparamiento de la burra Es ridículo Tú ahí lo verás Como tú quieras Pero es ridículo Es chulísimo Y comodísimo Vamos a hacer el aparamiento de la burra Porque ahora la pillo a la primera Pero ¿y cuándo tenéis que hacer la danza? La danza del aparamiento Porque a veces tiene algún problemilla Pero bueno Ridículo Bueno, aquí sí que hay un poquito de lag Cuando bajas para abajo Porque estas no están preparadas Cuando bajas Y entonces hay un poquito de Ay Bueno, y hay otro gesto Que se me había olvidado decirlo Para ir directamente a las notificaciones Estemos donde estemos Simplemente hacia arriba Y hacia la izquierda Hacia la derecha Perdón, que soy disléxico Y ya está Básicamente esto es ¿Eres disléxico? No, que me lo he inventado Ah No soy disléxico Pensaba que eras capullete Y ya venía todo de serie También Y bueno Básicamente este es el Blackberry Z10 Esperamos que os haya gustado el vídeo Si os ha gustado Dadle a like Se me va Manitas arriba Manitas arriba Es que ahora decimos manitas arriba En todos los vídeos Hombre Yo he dicho Dadle a like Es lo mismo Encima que no nos escribe ningún email nadie Pues por lo menos manitas arriba Bueno Si os gusta este tipo de vídeos Pues podéis suscribir Subimos Intentamos subir todas las semanas Depende de lo que consigamos Habrá semanas que subamos dos Puede ser Habrá otras semanas que no me acuerdo de subir ninguno Puede ser también Y bueno Pues hasta aquí el vídeo de hoy Y hasta el próximo Chau Chau